¿Qué tal? Muy buenos días. Siguen bajando las temperaturas. Cuatro de las más bajas de toda España se han dado en nuestra comunidad. La segunda más baja en el puerto del Pico con 5 grados bajo cero, pero no solo ha helado en zonas de montaña, también en la meseta. Han alcanzado la tercera más baja, se ha dado en Cuellar, en Segovia, con 3 grados bajo cero. También ha helado, como vemos, en Ágreda, en Soria. Nos lo muestra sobre su coche Milagros. También hemos tenido algunas nieblas matinales. En este caso nos manda esta bonita imagen sobre el canal de Castilla, Marco Antonio, desde Palencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con frío, como decíamos, y lo peor nos llegará mañana. El viernes va a ser el día más frío de la semana, con temperaturas bajo cero a primeras horas de la mañana en muchos puntos de nuestra comunidad y por la tarde también vamos a tener ambiente fresco, con valores por debajo de lo normal para la época del año, temperaturas invernales. Eso sí, vamos a tener también a partir del sábado un pequeño ascenso de las temperaturas, se van a ir recuperando y vamos a tener valores ya más normales para la época, alcanzando otra vez por la tarde esos 20 grados. En las imágenes del satélite Meteosat vemos cómo seguimos con viento de componente norte, que sigue arrastrando algunas nubes desde el Cantábrico, también algunas nubes grises, algunas nubes bajas. Hemos visto también en las imágenes del satélite que formaban esas nieblas. Se han ido deshaciendo, pero nos hemos quedado todavía con bastantes nubes en el extremo norte, en Burgos y también en la provincia de Soria, que esta tarde pueden dejar algunas precipitaciones. Luego lo vemos en los símbolos. También vemos en el mapa en superficie esas manchas azules que nos muestran la precipitación con flujo del norte, pero a partir del fin de semana ya no tenemos manchas azules en nuestro país con esa borrasca que llegaría, eso sí, a partir del lunes y ya nos dejaría algunas lluvias que irían recorriendo el país de oeste a este. Lo iremos viendo porque quedan todavía muchos días hasta el lunes, hay cierta incertidumbre. Eso sí, la borrasca, siempre lo decimos, sentido de giro antihorario, por tanto, cambia el viento de componente sur y esto es lo que hace que suban las temperaturas de cara al sábado. Vamos a ver en el mapa de temperatura en altura cómo mañana seguimos con ese viento del norte que arrastra todavía temperaturas frías con esos colores azul oscuro, se van apartando y es que precisamente ese viento del sur es el que hace que lleguen esos tonos más verdosos que nos muestran temperaturas un pelín más altas para el fin de semana. Empezamos con los símbolos ya que como mejor lo entendemos para esta tarde en nuestra comunidad, temperaturas máximas que siguen siendo bajas para la época del año, por debajo de los 14 grados como mucho en muchas zonas de Castilla y León, solo lo superan en Valladolid, Zamora y también en Salamanca y el sur de Ávila. Viento del norte que además deja sensación térmica todavía más fría y que arrastra algunas nubes, como habíamos dicho, y algunas precipitaciones en el extremo norte, en puntos de Burgos, también del sistema ibérico y puede que en la parte más oriental del sistema central. Además, como las temperaturas han bajado, la cota también lo hace hasta los 1200 o 1400 metros, por lo tanto en zonas de montaña puede escaparse algún copo. Vemos también como en el pronóstico para mañana la situación va estabilizándose, pueden darse todavía de madrugada algunas precipitaciones en puntos del Cantábrico que durante el día van a menos y en Galicia pueden llegar ya por la noche algunas precipitaciones pero van a tener una jornada tranquila. Cielos poco nubosos en gran parte del país, han bajado las temperaturas máximas, mañana suben un poquito únicamente en zonas del Cantábrico, en el resto van a seguir con valores muy parecidos a los de hoy, bajas para la época del año con cierzo a primeras horas de la mañana y con tramontana que después va a ir a menos. Estos días han tenido allí rachas de viento de más de 80 y 90 kilómetros por hora, pero la noticia mañana va a estar en las temperaturas mínimas. Vamos a verlas en el próximo mapa y es que en todas las zonas en azul oscuro las temperaturas a primeras horas de la mañana van a estar por debajo de los 5 grados, es decir, prácticamente toda España salvo las costas, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y también el Mediterráneo, el Ebro y ambos archipiélagos. Con heladas en todas las zonas que están en blanco prácticamente toda Castilla y León, toda la meseta norte, también el sistema ibérico y los Pirineos. En algún momento ese blanco se vuelve rosa, ahí todavía tendremos más frío, hasta 4, 5, 6 grados bajo cero. Mañana, a primeras horas de la mañana, va a ser el momento más frío de la semana y vemos cómo en Castilla y León esas temperaturas mínimas que son las que tenemos en azul nos dejan heladas en muchas capitales de provincia, obviamente también en zonas de montaña. Por la tarde las máximas van a ser muy parecidas a las de hoy, también bajas para la época, con como mucho 14 o 15 grados en casi todas las capitales de provincia, salvo Zamora y Salamanca, donde tienen valores un poquito más altos. Nieblas a primeras horas que después se deshacen, aunque mañana van a ser un poquito más persistentes porque no vamos a tener viento. Estos días el viento que se levantaba por la tarde las hacía deshacerse antes. Además, también van a quedar algunas precipitaciones débiles en el norte de Burgos durante las primeras horas del día, después ya van a menos. Cielo despejado en León, mañana ambiente muy tranquilo, pero frío. Siguen bajando las temperaturas mínimas, ya vamos a estar por debajo de los 0 grados con heladas en prácticamente toda la provincia, salvo el Bierzo. Y vamos a tener, eso sí, temperaturas máximas que allí se asoman a los 17, 18, pero que en el resto de la provincia se quedan por debajo de los 15. En Zamora tendremos también tiempo tranquilo, algunas brumas a primeras horas de la mañana no tardan en deshacerse, después cielos despejados, también la ausencia de nubes hace que el calor durante la noche se escape, bajen las temperaturas mínimas, ya heladas hasta 3 grados bajo cero, por ejemplo en Sanabria, por la tarde los termómetros se quedan como mucho en 17, 18, en el resto incluso son más bajas. En Salamanca tendremos también tiempo tranquilo, ausencia de viento, algunas brumas matinales, también esta ausencia de nubes hace que sigan bajando las temperaturas mínimas, aunque allí de momento no tienen heladas demasiado intensas, lo veíamos en el mapa anteriormente como el color blanco no alcanzaba prácticamente la provincia de Salamanca, aún así también madrugada más fresca que las anteriores por la tarde como mucho, 15, 17 grados, algo más altas en el oeste, en Ciudad Rodrigo y Vitigudino, ya hemos visto anteriormente. En Palencia mañana tendremos también ausencia de viento, por lo tanto nieblas que van a ser un poquito más persistentes en el sur, por lo tanto les pedimos precaución a primeras horas cuando cojan el coche para ir a trabajar, además mucho frío también en esas primeras horas del día, hasta 4 grados bajo cero en la meseta en tierra de campos, con esas temperaturas que también por la tarde como mucho alcanzan, 12, 13, 14 grados. Nieblas también que pueden ser algo más persistentes en Valladolid, precaución al volante, se levantan durante la mañana, después tarde de cielos despejados solamente con algunas nubes decorativas, ambiente frío a primeras horas con esos 3 grados bajo cero, por ejemplo, en Medina de Río Seco. Tiempo también estable, tranquilo y despejado en Ávila, con cielos bastante rasos, únicamente algunos intervalos de nubes medias y altas, temperaturas bastante bajas, aunque otra vez la cara sur del sistema central y el valle del Tietar van a tener valores un poquito más altos que en el resto de la comunidad, casi 20 grados por la tarde, con mínimas que no dejan heladas, en el resto vemos como sí que vamos a tener más frío, sobre todo en zonas de montaña, a primeras horas de la mañana. En Burgos, como decíamos, a primeras horas de la mañana todavía tenemos algunas nubes llegando desde el Cantábrico que pueden dejar escapar alguna gota, por lo tanto allí también estas nubes actúan de tapadera durante la noche y vemos como las mínimas no bajan tanto, 4 o 5 grados. En el resto, algunas nieblas matinales en zonas de la meseta pueden ser persistentes, precaución y sobre todo más frío a primeras horas, con esos 2-3 grados bajo cero en algunos puntos, mientras que en el norte habíamos visto que no eran tan bajas. En Soria también va a ser una jornada bastante tranquila, pero fría, con cielos poco nubosos, algunas nieblas matinales, temperaturas bajo cero y por la tarde como mucho los termómetros alcanzan 13 o 14 grados, no pasarán de ahí. En la jornada de mañana subirían a partir del sábado. Tiempo tranquilo también en Segovia, con ambiente frío a primeras horas de la mañana y algunas nieblas que se deshacen durante el transcurso de esta primera mitad del día y vemos como en Cuellar, por ejemplo, bajan hasta los 3 grados bajo cero, mucho frío estos días en la meseta segoviana. De cara al sábado, como decíamos, se estabiliza un poquito la situación ya en el norte, no tenemos esas precipitaciones que nos han acompañado estos últimos días, únicamente algunas nubes, cielos bastante poco nubosos y temperaturas que son noticias, suben ya el sábado, tanto por la mañana, por la noche y también por la tarde, máximas que en algún momento pueden alcanzar ya los 20 grados. El domingo vuelven a subir las temperaturas, esta es la gran noticia para el fin de semana, se recuperan los termómetros, ambiente muy estable y madrugadas que siguen siendo bastante frías porque partíamos de valores muy bajos pero se van recuperando, ya las heladas se quedan en zonas de montaña y no se extienden por tantos lugares. El lunes va a ir creciendo la nubosidad porque llega el frente asociado a esa borrasca que veíamos asomada en el Atlántico, ya deja algunas precipitaciones en puntos del oeste y del norte, en el resto de momento solo nubes y van subiendo las temperaturas, suele pasar cuando tenemos la llegada de un frente por ese viento que llega de componente sur antes de que llegue el frente, suben un pelín los termómetros. Como siempre recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico, por favor envíenoslas en horizontal. Y terminamos con esta foto triple que nos manda Felicísimo Verde de la Laguna Negra en Vinuesa en Soria, maravillosa esta estampa otoñal. Y nada más, aquí lo dejamos. Recuerden que esta tarde y mañana va a ser el momento, los momentos más fríos de la semana, sobre todo mañana a primeras horas de la mañana muchísimo frío con heladas en muchos puntos de Castilla y León. Por las tardes como mucho hoy y mañana vamos a alcanzar 15-16 grados, pero a partir del sábado parece que las temperaturas nos dan un guiño para disfrutar del fin de semana y van subiendo un poco. Esto es todo, esta noche nos vemos, pasen una feliz tarde.